Estimada familia universitaria, estimada sociedad sagra tecana, me encuentro en el campus siglo XXI acompañado por mis compañeras y compañeros de la administración central, mis compañeras directoras, responsables del programa, el coordinador del área de ciencias de la salud de este campus siglo XXI. Muy contentos de dar la bienvenida a este semestre de agosto-diciembre 2024. El día de hoy iniciamos actividades administrativas para inscripciones, trámites, registros, etcétera, etcétera. Estamos aquí en las afueras de la torre central de la rectoría. Estamos muy contentos de dar la bienvenida a este semestre con muchas ganas de trabajar, con muchos ánimos porque será un semestre seguramente muy importante para la universidad. Viene un periodo de ardua gestión para lograr solventar los problemas que tiene esta universidad y dejarle a la próxima administración que entrará en septiembre del año 2025 una mejor institución, una mejor universidad por el bien de todas y todos. La UAS es el motor de desarrollo más importante de nuestro estado. La UAS es la institución más noble de las y los zacatecanos. Bienvenidos y bienvenidas al semestre de agosto-diciembre 2024 y no olviden que somos UAS. Somos arte, ciencia y desarrollo cultural. Amén.